Música Teníamos unos particulares que se habían apropiado de estos espacios públicos a través de cerramientos que habían hecho con reja, con setos y adicionalmente habían puesto casetas para vigilancia, tanto metálicas como en mapostería Estamos devolviendo a los habitantes de Bogotá, a este sector de Suba un área de más de 13 mil metros cuadrados de espacio público que habían sido tomados de manera ilegal Música Venimos todas las instituciones y logramos la materialización y es el desmonte de todos estos artículos que hacían parte del espacio público y que no deberían estar en él Música Música